Ya no me lo puedo poner Ya no me encuentro el 8 También compré estos Estos también me costaron 15 Están al revés, lo siento Soy un caos Ya se me olvidó que iba a ser A ver si el domingo puedo El domingo no, hoy es domingo, el martes Voy a ver si es el martes Hola chuladas, ¿cómo están? Bienvenidos a Maquillaje a la Mexicana Mi nombre es Adriana, si es la primera vez que me visitan Muchísimas gracias por darse una vuelta por el canal El día de hoy, como lo ven en el título del video Les traigo un video de mis compras acumuladas del mes de agosto Ahora fueron pocas Entonces no tuve la necesidad de hacer dos o más videos Con uno creo que es suficiente para enseñarles Todo lo que compré en Walmart En Prichos, en Bellissima, en Shaza Y en Sams Y en Chedraui Si los videos de compras random les gustan Por favor regálenme su dedito arriba Y sin más, vamos a empezar Ok, como ya les dije Compré cosas en Bellissima Y como las acabo de usar Algunas de ellas Porque hice un video de primeras impresiones Pues las tengo aquí enfrente Y vamos a aprovechar para enseñar todo Es una bolsa pequeña Ok No me juzguen Tenía que ir y aprovechar Lo primero que tengo aquí Es esta base que casi se resbala de mis manos Y me pongo a llorar Es la HD Liquid Coverage de Catrice Que viene en presentación goterito En el tono número 40 Warm Beige Y esta me costó Catrice 189 pesos Luego tenemos este Es el Light Correcting Serum Primer En Candlelight O luz de vela Que es un primer Este me costó 129 pesos Este delineador de Wet n' Well Es el Liquid Eyeliner De la línea Megaline En el tono You are my wingman Que es de la colección de Colibris No sé cómo se llama esa colección Pero es de la colección de Colibris Y es un color Como No sé si decir Melón Color Mamey Porque no No todas las personas Conocen esa fruta tan deliciosa Pero no quiero enfocar mi cámara Por favor enfoca Eso Vean ese color Está precioso Este Costaba Porque lo adquirí Con el 30 de descuento Todas las colecciones anteriores A la que hay ahorita De Fire and Ice Están con descuento Costaba 70 pesos Y me costó 48.30 Compré esta Base de Gosh Tristemente Ya no van a vender Gosh En bellísima Pero Para nuestra fortuna Hay un montón de cosas Aún En rebaja La Foundation Plus Cover and Conceal Que pude haber usado hoy Como corrector Pero bueno En el tono 004 Natural Esta Y esta Me costó 89.70 O sea 90 pesos Y costaba 300 Voy a ir por otra Y me compré Esta Que también tenía El 30 Este es de la colección Gótica Es la Liquid Catsuit Eyeshadow Liquid Eyeshadow En el tono Goth Tears Ay que bonito nombre Y es esta Que es como Duocrómica Me costó 83 Y costaba 119 Y vamos a abrirla Enfocar Enfocar por favor Hoy no quiero Enfocar Pero ven Ese reflejo Moradito Rosita Tiene Micro glitter Se difumina Muy bonita Ven Uuuuh Uy Y se cae volada Se ve muy linda Les repito Es el tono Got Tears Y pues Si llegan a encontrar Este tipo de cositas Así Aprovechen y comprenlas Porque Este Se terminan De volar Chaza En chaza No compré Muchas cosas De hecho Tenía Ya Ya no tengo Este Ni la etiqueta Ni nada Pero me compré Un paquete De 10 ligas De Estos Elásticos Que les digo Que me gustan mucho Porque no te jalan No se marcan Y están Super chiquitos Entonces Están como perfectos Para mi Que tengo el cabello corto Y que tengo poco cabello Porque Así puedo hacerme Mi colita Y el elástico No le da la vuelta A toda mi colita Y queda ahí Peinada Super bien Son 10 Y todos están regados Por la casa Ok Me costaron 20 pesos Costaban 40 Estaban en rebaja Y eso fue A principios de mes Más o menos Pero Ayer que fui a Bellísima Aproveché Para darme una vuelta Tanto en todo moda Como en chaza Porque siempre hay que Entrar a esas tiendas Y buscar a ver Si tienen rebajas Todo en moda No encontré Nada más que las mochilas En rebaja Por si a ustedes Les interesa A lo mejor alguna Algunas tenían Este Descuento Pero pues Lo primero que tengo Es esto Que son unas pinzas Para depilar Y lo siento Costaban 70 pesos Y me costaron 15 Y ya las usé Las volví a guardar En la bolsita Para que no Se me fuera el avión Pero la verdad Es que salen muy buenas Y si tengo que confesar algo A mi me duele el codo Cuando tengo que comprar Pinzas para depilar Porque Son pinzas para depilar Entonces Esas Las encontré en 15 pesos Ahí Ahí Botaditas Estos aretes Este par de aretes Me costó 15 pesos Y costaba 40 También me compré Estos Estos costaban 49 Y me costaron 15 pesos Y están Muy bonitos También Estos Estos costaban 49 Y me costaron 15 pesos Este no lo compré Para mi Pero está bien padre Es un anillo De humor De esos Smooth rings Que cambian de color Con el calor corporal Que Tiene un unicornio Y se ve bien padre Cuando tú lo Lo presionas Este costaba 49 Y me costó 15 pesos Y este es un regalo Para Lore Pero miren Cómo va cambiando de color Y ayer me sorprendí mucho Porque Sergio no sabía Cuáles eran los Smooth rings Y se me hizo muy extraño Y luego me acordé Que no tiene hermanas Entonces Por eso no sabe Y Estos Que son 4 pares De aretitos Por 15 pesos Que costaban 49 Esta parte Estaba rota Entonces aquí Junté Estas dos Arracaditas Pero ahí están Los 4 pares Están sencillos Bonitos Coquetos Y pues este Nunca está de más Tener las perlitas Y todo como para salir Del apuro Y fue Todo lo que compré En Shaza Tengo dos esmaltes Que me regaló Mi suegra De Flor Mar Este Es De acabado Perlado Está muy bonito Es en el tono Vintage Gold Y se me antoja más Así como para encima De otro color Para darle Ese toquecito Doradito Bonito Y tengo un Plata Bueno es como gris Acero Mate Súper bonito Y no Lo encuentro No sé dónde lo dejé Entonces En algún lado De la pantalla Les voy a insertar Una foto Nunca había usado Esmaltes de Flor Mar Y me gustaron Bastante O sea Me gustó más Del otro Que es En vez de acabado Mate Pero ya Revolví todo Y no sé En dónde está Pero bueno Luego Vámonos con las compras Random en el súper Tengo este Desodorante Es de la marca Rexona Es el Rexona Clinical Stress Control No dice Qué aroma es Pero este Costaba 90 pesos Y lo encontré De pura casualidad En Walmart A principios de mes No creo que esté Ya en oferta Me costó 60 pesos Entonces Creo que es un Un buen ahorro Porque este tipo De desodorantes Los clínicos Que son los que Me funcionan a mí No son baratos Y algo que no compré yo Que me regaló mi hermana Que encontró En una súper 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 Oferta Es este Sexy Baume De L'Oreal Me parece que así se llama Es un Bálsamo Con color En lápiz En el tono 109 Such a Babe Es un Lapicito Con color Pero es un color Muy 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 Transparente Pero muy Bonito Vean eso Se ve bien Bonito Y es de esas Cosas que tú puedes Poner en los labios Y puedes traer cargando En la bolsa Y lo encontró En 30 pesos En Walmart Entonces Vayan a Esculcar Las cajitas Escondidas En Walmart Porque siempre Encuentran Cosas baratas Siempre Me compré Mi crema Para el cuerpo Compré Esta De Dove En Sam's Porque Me gusta Comprar Frascos Grandes De crema Para el cuerpo Porque Son más prácticos Que estar Compre y compre Frascos chiquitos Me van a matar Creo Que me costó Entre 90 y 100 pesos Porque ya no me acuerdo Ya la compré A principios de mes Entonces ya no me acuerdo Cuanto me costó Y en Sam's También compramos Dos frascos Porque es el paquete Con dos frascos De este Que es jabón líquido Para el cuerpo Y manos O sea Lo puedes usar Para rellenar El jabón de manos Líquido Y el jabón de cuerpo Líquido Huele muy rico Huele a miel Funciona Saben O sea No me irrita la piel No me la reseca Te la deja limpia Y bonita Huele muy rico Y el paquete Con dos Costó 190 Entonces Si ustedes Son ávidos Usuarios De jabón líquido Que yo les recomiendo Porque así no se ensucia Tanto el azulejo De su regadera Deberían aprovechar Además de que no tiene Triclosan No tiene ¿Qué otra cosa no tiene? No tiene parabenos Y es Libra de crueldad Porque Por si a ustedes Les interesa La cuestión De que sea Cruelty free Si ustedes no saben ¿Qué es el Triclosan? El Triclosan Es lo que se usaba Antes Para darle Esa propiedad Que eliminaba Bacterias Pero un jabón Per se Un agente Surfactante Elimina bacterias No le necesitas Agregar un químico Que contamina Los mantos freáticos Y elimina Las bacterias Naturales De los mantos freáticos Y de El suelo Entonces Ese es el Triclosan Nota educativa En un video de compras No soy tan frívola A veces Hoy ¿Saben qué me compré? Porque soy una Niñota Fuimos A Chedragui Selecto Hace Ocho días Ustedes van a ver El video el lunes El domingo Tiene Fuimos a almorzar Al Chedragui Que si ustedes Nunca han ido A almorzar A un Chedragui Selecto Es muy rico Muy rico Y de paso Nos fuimos a dar una vuelta Sergio encontró Déjenme ir a buscar Sus pantalones Pero primero Les voy a enseñar esto Estábamos dando la vuelta Y vimos estos vasos Súper coquetos Súper bonitos Perfectos Para un adulto Perfectos Para que un adulto Se coma su cereal Ponga sus servilletas Y tome agua O su cerveza Ok Que son de los Tum Tums Tum Tums Zum Zum Porque ni siquiera Me hace el nombre Pero miran Están bien bonitos Diez pesos Estaban en rebaja Estos costaron diez Mi servilletero Creo que costó quince Y mis platos Para cereales Están bien Es que vean Los dibujos ¿A poco no están adorables? Están bien bonitos Sí, sí Soy una adulta Autosuficiente Que va a comer su cereal En estos platos Que están preciosos Y los platos Creo que costaron quince Váyanse a dar una vuelta A ver si encuentran algo Este todavía Fue en el Chedrawee Selecto De fortuna Pero este tipo de ofertas Normalmente están En todos los Chedrawee Selectos No sé Si en el Chedrawee Normal También estén Pero Nunca está de más Darse una vuelta Y También encontramos estos No es mezclilla Mezclilla Es más como un pantalón Casualón Es de la marca Riders El estilo skinny Y Costaban 370 pesos Y cada pantalón Le costó 120 De hecho Se compró Creo que Creo que cuatro Porque la verdad Es que es una Muy muy buena oferta Y para un hombre Que se la pasa en pantalón Una mezclilla Pues Nunca está de más Así Además Lo ayude A que eliminara Cosas que ya no le quedan De su guardarropa Me compré unas plumas En prichos Sí Sí Creo que fue lo único Que me compré En prichos Las saqué de su empaque Porque las estoy usando Pero vean Son plumas de colores Son 12 plumas Cuestan 18 pesos Y pintan muy bien Y una pluma de unicorn Eso es todo Como les digo Son compras Random De todo un poco Lo que encontré De ofertas de maquillaje Ofertas de accesorios Ofertas de ropa Ofertas de cositas Para la casa Que están bien coquetas Ya necesitaba un servilletero Por cierto Los quiero muchísimo Por favor No se olviden de sonreír De ser felices De disfrutar su vida De ir a buscar ofertas Pero sobre todo No se olviden Que ustedes valen muchísimo Que son lo mejor Que existe en este universo A veces Las circunstancias La vida Los amigos Hasta la misma familia Te quiere tirar Te quiere pisar Te quiere hacer menos Eliminen A esa gente Negativa De su círculo social Esa amiga Que te dice Es que no tienes bube Ese amigo Que te dice Es que estás enano Déjenles de hablar Ese familiar Que constantemente Está encima de ti Jodiéndote 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 Ya sea Que te está comparando Con alguien más Ya sea Que te está juzgando Ya sea Que te está criticando Porque te envidia Déjenlo Dejen ir A esa gente Negativa Rodéense De pura gente Positiva De pura gente Llena de buena vibra Porque buena vibra Atrae buena vibra No se olviden De eso No se olviden Que los quiero mucho Y nos vemos En el próximo video Adiós Me encantó Mi maquillaje Bye Bye Jodiéndote Jodiéndote Gracias.